Ok, Hugo Aragón, saludos Leo, grandes anécdotas en los programas de MBS, Ras de Lona. Claro que sí, ¿quién fue el que comentó eso? Hugo Aragón. Hugo, claro que sí, un abrazote Hugo. Hugo, Iván Silva. Leo, eres un referente de la lucha. Mis respetos para ti, Casanova de Iscali. Cuando se componga todo esto, espero verlo en La Puebla para una foto con usted. Ah, claro que sí. Ya nos anda por estar ahí en la zona camotera. Claro que sí, con mucho gusto. Ya sabes que siempre es muy grato saludarlos personalmente por allá. Jesús Correa. Leo, ¿ganó bien Atlántico? En aquella lucha contra el campeón. Sí, sí, yo creo que sí, sí ganó bien. Mucha gente abuchó a Atlantis cuando ganó esa batalla, porque en aquel momento el villano tercero rebasaba todas las expectativas. Mucha gente sí estaba con Atlantis, pero la mayoría estaba con el villano tercero. Ese día el villano tercero perdió la máscara, pero también se ganó a todo ese público. No, no. O sea, había gente que estaba llorando. Era impresionante. Hace cuenta que ahí te das cuenta de que en todos lados hay religión. Y de verdad, sin hablar mal de las iglesias y de la religión, en todos lados hay religión, porque de alguna manera los deportistas se convierten en ídolos, en algo sagrado. Y en este caso, el villano tercero, se había ganado a todo ese público. El ser humano tiene tantas limitaciones que genera sus propios ídolos. El ídolo, por supuesto, es alguien que tiene, que es lo contrario a uno, ¿no? Uno es la limitación y el ídolo es lo ilimitado, ¿no? Lo que todo lo alcanza. En ese momento, el villano tercero era el hombre que alcanzaba cualquier dimensión a vida y por haber. La gente llorando, otras personas abucheando a Atlantis, otras personas aplaudiéndole a Atlantis, porque también hay que reconocerle que ha sido uno de los ídolos más regulares de la baraja luchística. Mucha gente dice que Atlantis ha recibido mucha ayuda. Yo no les creo, ¿eh? Yo no les creo. Y te voy a decir por qué. Comenzando por el origen, Atlantis venía de ser uno de los alumnos más aplicados de Cuauhtémoc el Diablo Velasco. O sea, en lucha olímpica y grecorromana, tú no le ganabas a Atlantis para nada. O sea, tenías que rifártela para ganarle a Atlantis. En el manejo del timing, que es el ritmo, el ritmo de Atlantis era impresionante. En cuanto a fortaleza, Atlantis es uno de los luchadores más fuertes. Entonces, flexibilidad, timing, certeza, conocimiento profundo del llaveo y contrallaveo. Es un paquete que no cualquiera te puede romper. Y el villano en varias ocasiones quiso tumbarlo. De hecho, le aplicó el Cristo Negro, si te acuerdas. Y con el Cristo Negro, el villano tercero ganaba muchos de sus compromisos importantes. Era como su llave maestra. Y sin embargo, Atlantis se la quitó. Entonces, hay que darle el mérito a quien lo tiene, ¿no? Si tú me dices, bueno, es que Atlantis no tenía ni la preparación, ni la trayectoria, ni los conocimientos. Bueno, pues, cabe la polémica, ¿no? Cabe la controversia, cabe la discusión, ¿no? Se puede armar una discusión abierta, ¿no? De qué fue lo que pasó y qué fue lo que no pasó. Pero en este caso, yo creo que Atlantis ganó bien. El villano se la rifó. El villano se convirtió en el ganador de esa lucha. Sin proponérselo, ¿eh? Sí. Pero sí, es una buena pregunta, ¿eh? Esa que hicieron. ¿Se totalizó el villano con esa lucha? O sea, ¿de ahí se convirtió en la lucha? Sí. Me ha tocado asistir a funciones donde el perdedor fue el ganador. Cuando Shocker perdió la máscara, fue el ganador. ¿No? Sí, sí, sí. Shocker, de alguna manera, se convirtió en el guapo. ¿No? Cuando no era tan feo. Que decía él que era guapo, bueno. Y si él lo dice, bueno, pues es su verdad, ¿no? ¿Crees que estoy mintiendo? A lo mejor no está mintiendo. A lo mejor tiene un espejo muy benévolo. ¿No? Puede ser. Saludos al 1000%, guapo, Shocker. Alfredo Cupil. Saludos, Leo, de los inmortales del ring. Ah, cómo no, Alfredo, un abrazo. Leo, igual Alfredo Cupil. Leo, ¿qué opinas de la llamada lucha extrema? De la mala llamada lucha extrema. Mira, de verdad no quisiera herir susceptibilidades. Sencillamente, pues a mí me gusta más la lucha, la otra lucha. O sea, yo sé que cada quien tiene una especialidad. Yo sé que hay mucho en riesgo de que se juegan a veces la vida, de que andan a veces lastimados, tronados, cortados. Honestamente, honestamente a mí me gusta más la otra. Sin embargo, respeto los gustos de las personas, ¿no? Entonces, tampoco estoy diametralmente opuesto a aquella lucha, ¿no? Simple y sencillamente, yo disfruto más lo otro. Disfruto los lances, el llaveo, el buen llaveo, ¿no? Los lances, las nuevas llaves, como la Canadian Destroyer, como el Código Rojo, ¿no? Como el Spanish Fly, como el Tornado DDT. Todos esos movimientos que le dan... ¡Ay! Le dan una dinámica muy padre a la lucha libre, ¿no? A mí me fascinan esos tipos de movimientos, ¿no? Bania Ortega... Y no me gusta tanto que te zorrajen una... Una lámpara. O sea, no me gusta tanto que te zorrajen una lámpara. A mí, a mí, Leo Magadán, a mí me gusta. Pero eso no quiere decir que sea la verdad, ¿no? Igual y la verdad para ellos es que... Sorrajarse una lámpara es muy padre. Y hay gente que le gusta. Y de verdad, no me gustaría influir en el gusto de la gente. Porque al final del día, tenemos la libertad de elección. O sea, hay dentro de las posibilidades... Es como si fuera un... Un buffet. Hay esta posibilidad, hay esta otra, hay esta otra. ¿Qué escoges? No, pues yo escojo la lucha normal. Yo escojo la lucha extrema. Yo escojo la lucha con artes marciales. Bueno, pues ok. ¿No? O sea, que cada quien escoja lo que le hace feliz. Ok. Si quiere, vamos con los... Saludos, señor Magadán. Bania Ortega. Sí, claro. Está viendo el video. De acá de Tampico. ¿Cómo se llama? Bania Ortega. Bania. Tania. Un abrazo. Oye, ¿cómo está la playa? Con V. Bania. Pues la playa está bien, pero... Se puede entrar a la playa. ¿Pero qué? ¿Está cerrada? Se puede entrar a la playa. No, no, se entrecorta. No te escuché bien. Por la contingencia no se puede ir a la playa. Ah, ok. Qué lástima. Me encantaba porque hay Oxos cada 20 metros ahí, en esa playa. Íbamos por la cervecita y te relajabas muy padre ahí. Roberto Israel Martínez. Saludos, carnalito. Roberto... Israel Martínez. Israel Martínez. Un saludo, carnalito, ya sabes. Enrique Baez Tobías. Estudísimo de Siete Suelas. Si tuviera que dar un top 5 de luchadores nacionales o extranjeros, ¿cuáles serían? Híjole, es muy difícil. Es muy difícil porque dejarías a mucha gente afuera, ¿no? Afuera de la lista. Pero quizás dentro de ese top 5 pondríamos al último guerrero, ¿no? Psycho Clown. Que mucha gente dice que no tiene los tamaños. Yo no sé qué gente lo dice. Porque yo lo conozco desde que empezaba. Desde que estaba en el Consejo Mundial de Lucha Libre. Y siempre me ha parecido un luchador aplicado y de los mejores. ¿Quién más estaría en ese top 5? Volador Junior. Carístico. De la triple. Mencióname algunos de la triple. Rush. Rush, pero yo no lo calificaría como tal, ¿no? Como luchador. Rush se me hace como más espectáculo. O sea, sí. Rush es de ese tipo de luchadores que han aparecido a lo largo de la historia. Tipo Pierrot. Que no luchaban y decía, cállense desgraciados, muertos de hambre, mexicanos. No, yo vengo de Puerto Rico. Ahí está una tortilla para todos ustedes. Y no luchaba. O sea, Pierrot, Norberto, no luchaba mucho. O luchaba muy poco. ¿Y qué crees? No necesitaba luchar. Tipo Cien Caras, ¿no? Que le faltaba una ceja y todo el mundo, chinga, pum, ¿no? Este, de ese tipo, en esa clasificación yo pondría a Rush, ¿no? Ese tipo calientito, luchadores calientitos, que no necesitan luchar demasiado. Él tiene esa calentura, ¿no? El profesor Skyde me dijo que Raciel es de lo mejor a ras de lona del Consejo Mundial. ¿Usted qué opina? Raciel, sí. Sí, sí, sí. Es tanto él como su compañero. La verdad es que el Cancerbero y Raciel son impresionantes. Yo creo que la revolución no les ha hecho justicia a ellos dos en el Consejo Mundial. Yo creo que en AAA habrá también luchadores así de ese tipo que no han tenido la oportunidad de expandir sus alas, ¿no? Pero, este, pero sí, como tú decías hace un momento, se fueron luchadores con mucha valía. Por ejemplo, se fue el Perrito Aguayo, ¿no? Se fue. Se fue La Parca, Héctor Garza, este, y vaya, vaya que sí, hacían ruido y eran de lo mejor. Ahorita yo creo que se está viviendo una etapa de rearme de ídolos, ¿no? Se están generando algunos otros ídolos que igual y todavía no los vemos bien claros en el firmamento porque, pues, apenas están tratando de escribir su propia historia. Pero es indudable, por ejemplo, que El Último Guerrero, pues sí es, está dentro del top. Así es. L.A. Park. Es de los que... L.A. Park. También es un showman, ¿no? Bueno, sí, yo lo pondría en esa misma categoría de Rush, ¿no? Que no necesitan luchar demasiado, este, para convertirse en la atracción, ¿no? Ahora, también tienes que tomar en cuenta, es que, a ver, aquí tenemos que poner fronteras. Una cosa es el luchador bueno, el luchador... El luchador, luchador, el atleta de alto rendimiento que conoce profundamente las raíces, los tipos de lucha, etcétera, etcétera. Y la otra es el luchador taquilla. O sea, tú puedes ser un luchador top, estar hasta arriba, pero no eres luchador taquilla. O puedes ser un luchador taquilla, pero no eres un luchador top, en el sentido del gran dominio que debes de tener, condición física, flexibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. No van de la mano, y no deben de ir de la mano, ¿no? Entonces, de pronto los promotores, pues, contratan a los taquilleros, ¿no? Y no están errados, ¿no? Y no están errados. A veces coincide que eres un luchador top, y eres un luchador taquillero, como el cero miedo, ¿no? ¿Qué se llama el cero miedo? Penta. Sí, el penta. ¿Y si sabes por qué es el cero miedo? Por lo que le pasó a los otros pentagones. Efectivamente, la historia de los pentagones. Que es una historia dramática, ¿no? No la vamos a contar aquí porque es otro tema y es muy delicado, pero sí. Y la historia de ellos, de alguna manera, marcaba que este pentagón, porque empezó como pentagón, pues, tuviera algo malo. Y desde ese momento, él dijo que cero miedo. O sea, en pocas palabras, le valía madres, ¿no? Lo que había pasado. Lo que le pudiera pasar, ¿no? Lo que le pudiera pasar a él. O sea, lo que pasó, pero lo que le podría pasar a él, le valía madres. Al final de cuentas, ¿no? Al final de cuentas, él dijo, a mí, mis, ¿no? Sí, sí, que ya era otra historia. A mí mis polainas, ¿no? O sea, yo voy por todo. Y fue por todo. Triunfó en Estados Unidos. O sea, triunfó primero en el extranjero que en México. Increíble. Y yo veo videos de cuando está en Estados Unidos, aplicando el tornado DDT, este, la Canadian y todo. Es impresionante. Es impresionante. Yo decía, pero, ¿cómo cuando estuvo en México yo no lo veía así? Es un cuate que tiene chispa, que tiene flexibilidad, que tiene conocimiento profundo. En fin. Y su hermano, no se diga. El Rey Fénix, ¿no? Sí, 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 sí. Pero lo lograron como independientes. Lo lograron como independientes porque, pues, en fin. O sea, entramos otra vez en el aspecto de la política, ¿no? Y ya nos metemos en un terreno resbaladizo, peligroso, que, en fin. Y, ¿cómo, para qué, no? Si en realidad no. Está a la vista, ¿no? No tendríamos que abundar. Ahí están los hechos. No. No, no, ahí están los hechos. Pero te digo, sí, cuando... De ambos. En el extranjero es impresionante. Impresionante. Desde Minnesota nos están viendo, señor Magadán. ¿Desde dónde? Desde Minnesota. Minnesota, un saludo. No sé si es Nezahualcóyotl o Minnesota-Estados Unidos. Bueno, donde sea, si es Neza, bueno. También le mandamos un saludo muy especial. Allá a todos los del bordo de la Universidad de Elbor. La Universidad del Bordo. Arjenis Místico, en la lucha donde Volador Jr. perdiera la máscara, ¿cuál fue su opinión? Un abrazo a toda la gente. Se me cortó, ¿cuál fue la pregunta? ¿Cuál fue la pregunta? ¿Dónde perdió el volador? ¿Dónde perdió el volador? Si puedes repetirla, por favor. Ah, Volador Jr. Bueno, es de esas luchas que yo creo que Volador no debió haberla perdido. Yo, yo creo. Pero eso no significa que sea la verdad, ¿no? Entramos, de pronto, de pronto, no sé, tanto cronistas como público, como luchadores veteranos nos sentimos como propietarios de la verdad. Y no es cierto, a veces nos suceden cosas, incluso en la vida misma, ¿no? De pronto nos suceden cosas que decimos, bueno, pero ¿por qué me pasó esto a mí, no? Si yo soy muy cuidadoso, yo soy así, asado. Pero pues te pasan por algo. Igual en ese momento, Volador Jr. se descuidó, se enfrentó a un tipo que, pues de alguna manera, este, lo conocía a la perfección, incluso en el momento en que ellos se enfrentaban, era como ver, este, jinetes en el aire, ¿no? Como ver a la fuerza aérea, ¿no? Era impresionante, parecía como que estaban luchando en un espejo. Hacían las mismas cosas, se conocían a la perfección y llegó alguien que, pues por supuesto, conocía tu talón de Aquiles. Porque a veces, también hay que decirlo, a veces te confías, te confías tanto que cometes el error y de ahí se agarran. Pero Volador Jr. sigue siendo un gran luchador. Hay que decirlo siempre, en la época de Místico, la leyenda urbana era que primero le habían ofrecido el personaje a Volador, el de Místico. Esa es la leyenda. No me crean mucho. Volador dijo, ¿no? Pues yo tengo mi personaje, que es la herencia de mi papá, y muy válido, ¿no? Lo rechazó. Luego se le ofrecieron a Nacho, al místico que conocemos. Y él la aprovechó perfectamente. En cuanto tuvo el personaje, se sintió también que empezó a desarrollarlo de tal manera que se convirtió en el ídolo de México en tres patadas, en lo que te lo estoy contando. Era tan impresionante como desplegaba, porque en el otro personaje que tenía, ¿cuál era? Astro Boy. Astro Boy. Ni fue ni fa. No pasaba de perigo. No. Y aquí caemos en un aspecto que a veces es un poco místico, ¿no? Utilizando el término o el nombre del místico, de que, ¿cómo es posible que con un personaje sí te sientes bien y con el otro no? Bueno, es algo que tú dices, bueno, se convierte en una conversación de cantina, ¿no? Esa es donde te dicen, bueno, este, si un hombre se está bañando en un río, ¿se baña con la misma agua o no? ¿No? Como aquellos ejercicios de dialéctica que te dejaban en la universidad. Y decía, decía un compañero, ¿no? No, si se está bañando en el mismo río porque se está, es, es, ah, porque decía, ¿se baña con la misma agua o no? Sí, se baña con la misma agua porque es el mismo río. Y otro te decía, no, no es cierto. ¿Por qué? Porque no es la misma agua, está corriendo. Entonces, si te das cuenta, las dos respuestas son correctas, pero esa es la dialéctica que te hace, te hace pensar, ¿no? Te hace pensar y darle sentido a las cosas. Es lo mismo que pasó, que pasó en, en este caso, ¿no? O sea, y, y es bueno, y, de alguna manera piensas las posibles respuestas, pero no te cierras en que tú tienes la, la verdad absoluta. Cuando tú te cierras y, y dices, es que yo pienso que esto debe ser así porque, porque yo lo leí, yo me documenté. Sí, te puedes documentar mil veces y cómo sabes que los demás no te están mintiendo, ¿no? Así es. ¿Cómo sabes cuál es la verdad? ¿No? Así es. Señor Leobardo, dígame, dígame. Sí, rápidamente. Yo escucho mucho a un argentino, Darío, está ahí, quién sabe qué, tiene un apellido bien raro. Es rapidísimo. Y dice que un día dejó ir a una fiesta a su hija. Su hija tiene 16 años y que eran las 3 de la mañana y no podía encontrarla. A las 5 de la mañana marca y le contesta a la hija y le dice, ¿qué pasó, papá? Hija, ¿dónde estás? ¿Por qué no llegaste? Papá, es que me quedé en casa de unas amigas porque hicieron una pijamada. Dice, me estás mintiendo. Dice, papá, ¿para qué te digo la verdad si los filósofos no creen en la verdad? Entonces, es un poquito eso, ¿no? Porque los filósofos no cierran los temas, ¿no? O sea, vaya, no se cierran en que ellos son la máxima autoridad. Porque cuando tú dices, yo soy la máxima autoridad y yo sé de esto, y esta llave es así porque yo lo investigué. No, porque incluso, por ejemplo, las llaves, hablando de eso, las llaves a veces son la imaginación de cada persona. En Estados Unidos, por ejemplo, la de a caballo, le pusieron la camel clutch. ¿No? La llave de a caballo. Y las llaves que nosotros conocemos como X, ellos lo tienen como la Y. Las llaves que nosotros conocemos como la A, ellos la conocen como la Z. Y a veces no puede ser o querer ser absoluto en el conocimiento de las llaves porque aquí entra la imaginación de la gente. ¿No? Por ejemplo, yo le llamo rombo de batalla de 6x6. Y hay gente que le molesta. Porque dice que no es un rombo, que es un cuadrado. Y hasta te hace un... Sí, sí, y hasta te hace una... Un dibujo. Un dibujo y te hace... Te saca la fórmula del cuadrado que no coincide con la fórmula del rombo. Cuando en realidad esto es imaginación. ¿No? Es creatividad. Es generar metáforas, generar imágenes. Pero bueno. Lo importante es disfrutar tu trabajo y hacer que la gente lo disfrute. Cuando alguien me dice a la salida de la transmisión o en algún lugar, oiga, es que disfruté muchísimo de esto, hasta me sorprendo, te lo juro. Me sorprendo porque... Pero me sorprendo gratamente porque cuando tú estás narrando no estás pensando en si le agrada a la gente, sino estás tú desplegando, estás como en un ejercicio de adentro hacia afuera, ¿no? Pero no estás pensando, esto le puede gustar a la gente, ¿no? Tú estás desarrollando un papel y estás tratando de desplegar todas tus ideas que salgan lo más naturales que se puedan, ¿no? Así es. Señor Magadán, Enrique Paez Tobías, Santos Alfredo Aguilar Becerril, José Soto nos afirma que está en Estados Unidos, que no está en Ciudad Nechahualcóyatl. Era broma, hombre. Sí, era broma. Pero de todas maneras te mandamos un saludote y mandamos saludar también a la gente de la Universidad de Elbor. Así es. Gabriela Ibarra también en esta entrevista. Gracias a High Sport por tener a Leo Magadán, que nos compartió su experiencia y sus opiniones de lucha libre. Gracias. Muchas gracias. Enrique Baez Tobías, El Solitario, Perro Aguayo, Sangre Chicana, Llano Tercero, Fishman, Mil Máscaras, Canec. ¿Cuál elegiría como su luchador favorito de esa escuela clásica de la lucha libre? Gracias por contestar, Rudazo de Siete Suelas. Pues hablaste. Hablaste de puras estrellas, mi brother. Ni a cuál escoger, ¿eh? ¿Quién escoges? Es que, por ejemplo, del Solitario se dice que fue el último ídolo, ¿no? Pero no había nacido místico. Es como... Perdón. Es como un mundo siempre cambiante, el de la lucha libre. Cuando tú crees que ya se dio lo absoluto, te das cuenta de que no, que ya se creó otra cosa. ¿No? O sea, después del Solitario decían que Llano, que el Solitario había sido el último ídolo de México. Cuando estuvo Mil Máscaras, pues era un idolazo. Pero casualmente Mil Máscaras triunfó más en Japón que en México, ¿no? Porque estuvo además más tiempo en ese país. Que abrió mercado, bueno, pues sí, se le agradece. Este... Pero todos los que mencionó Fishman, Pescadote, ¿no? Una gran personalidad. Kanek, ¿no? El hombre que se convirtió en el embajador de los luchadores porque era el que recibía a los extranjeros, ¿no? Más connotados como el Hulk Hogan, ¿no? Que en aquel entonces era... El Hulk Hogan era como... Como tener aquí a Tom Cruise, o... De veras, gente de primer nivel del cine internacional, ¿no? Como tener a Julia Roberts, ¿no? De ese tipo de personajes. Levantó en presa militar al gigante... A André el Gigante, este... A Bam Bam Bigelow. A Bam Bam, a los japoneses, Fujinami. Este... A todo lo más connotado. ¿Mande? Antonio Inoki. Antonio Inoki. Y era lo más connotado de la lucha libre, ¿no? Entonces, pues... La verdad... Me doy. Pierdo a dos de tres caídas en un límite de tiempo porque... Pues si escojo uno... Estoy traicionando la trayectoria del otro. Y la verdad... Ninguno de ellos se merece eso. Yo creo que todos ellos, los que mencionaste, tienen un lugar de oro en la lucha libre mexicana. Y en la internacional. Por ejemplo, hay un luchador que en México ha tenido poco relieve, ¿no? O sea, lo mencionamos solamente en... En sus llaves, ¿no? Rito Romero. ¿Sí, te suena Rito Romero? La Tapatía, ¿no? Exacto. Fue el creador de la Tapatía. Y lo mencionamos solamente cuando se... Se está haciendo la Tapatía. Pero es un luchador... Que... Picó piedra en el Consejo Mundial. En aquel entonces, la empresa mexicana de lucha libre. Se fue a los Estados Unidos porque no lo dejaban. O sea, los grandes ídolos, entre ellos Cori Guerrero, no lo dejaban ser. O sea, las estrellas lo odiaban. Y lo odiaban porque era una competencia fuerte para ellos. Porque venía de la mejor escuela, de Jalisco. Entonces, se tuvo que ir a los Estados Unidos. Al llegar allá, se hizo amigo de Lutés. Y Lutés se lo lleva a toda Europa y a todos los Estados Unidos, a toda la Unión Americana, a luchar como pareja. Entonces, imagínate, Lutés era la máxima estrella de la lucha libre de los Estados Unidos. Entonces, imagínate todo lo que aprendió en esas giras. Llega a México, regresa, y lo anuncian como el gran Rito Romero. O sea, lo que es la historia, ¿no? Sí, sí, sí. Sin embargo, los luchadores, y sobre todo Cori Guerrero, nunca lo quiso. Nunca le permitió avanzar mucho. Pero, a pesar de todos los pesares, creo que Rito Romero obtuvo uno de los lugares más primordiales de la baraja luchística. De hecho, Rito Romero, pues, es uno de los más connotados, ¿no? Bueno, decían que él entrenaba con los ojos cerrados. Imagínate el potencial que tenías, ¿no? La intuición que tenías para luchar con los ojos cerrados. Pues, mi querido Manolo, me da mucho gusto, me dio mucho gusto estar en vivo y en directo con todos ustedes. Bueno, pues, disfruté mucho esta plática. Nos podemos quedar horas y horas platicando. A las dos horas. Un abrazo a ti, Manolo. Manolo Wayne, ¿verdad? Sí, su llega, pero pues en el Facebook le pusimos Wayne. Más como Manolo Wayne. Así es. Ábrale. Le mando un abrazote. Que nos haya dedicado un poquito de su tiempo. Quedamos que iba a ser una hora, pero pues nos alargamos, nos excedimos. Le agradezco. Ya ni siquiera hice. Un gran profesional. Totalmente entregado al comentario deportivo. Y mucha gente recuerda la lucha libre por Leobardo Magadán. No solo del, qué bárbaro Magadán, pero es parte, ¿verdad? Pero lo tiene el concepto la fanaticada. No, muchas gracias a toda la gente por seguirnos de cerca y por escuchar todas estas anécdotas y algunas cosas que no tienen que ver, pero que forman parte de la lucha libre. Gracias a ti, Manolo. Les pido un saludo para María Aguilar, que me dijo que no se iba a perder esta entrevista. María, te mandamos un abrazo, María Aguilar. Y este, a ver si es cierto que no te la perdiste. No nos vayas a salir a la mera hora con que, ¿qué crees, manito? Me quedé dormido. Hijo. Porque entonces sí. Te agradezco. Sí, María. No empieces con tus cosas, María. No, de nada, Manolo. Ya sabes que estamos a la orden. Un saludo a toda la gente que participó en esta producción. Bastantes. No, no. Y los aficionados que estuvieron arriba de... Bueno, estuvo constante el número arriba de aficionados viendo el en vivo. Le agradezco bastante. Ay, me espantaba. No, hombre, claro que sí. En Tampico tiene su casa cuando venga. Muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Estamos ahí en contacto. Y un abrazo a toda la gente de Tampico, una de las plazas más hermosas de la República Mexicana. Hasta pronto. Leo Magadán. Manuel Zúñiga, High Sports. Llegó el final. Gracias, Leo. Hasta pronto. Hasta pronto.